de personas que paguen los mods. Mi patrón y mi papá, ¿cómo está? Cada día lo veo más sexy. Que sepa que comencé mi cambio físico, pero sucumbí a la tentación. Así me gusta, papito. Lo importante es que hayas empezado tu cambio físico. Un abrazo muy fuerte y continúa, amigo mío. Lo importante es el día a día. El día a día es lo importante, amigo. Y bueno, ah, lo de la verde. Lo de la verde, ya sabéis que yo tenía un contrato en la página verde. Yo tenía un contrato. Tampoco tengo por qué esconderlo, porque al final ya sabes cómo va esto. Yo tenía un contrato y decidí, de momento, al menos de momento, no renovarlo. Porque lo que me ofrecían no me interesaba tanto. Las cosas como son. No me parecía tan interesante por todo lo que tenía que hacer, ¿sabes? Y decidí no renovar, al menos de momento, de momento no renovar. Igual en un futuro renovamos y le damos caña otra vez, ¿vale? Pero por el momento, lo tengo aparcado por el momento. Porque es una plataforma que hay mucha gente que le va mal, hay mucha gente que no sé qué. No sé, tío. Es todo un lío, la verdad. Había muchas quejas, tío. Y yo también tenía muchas quejas, tío, porque todo va mal ahí, tío. Y no sé, es raro, es raro, es raro. Y por lo que me estaban ofreciendo, no me salía cuenta, la verdad. Los dolores de cabeza. Pero bueno, básicamente eso, amigos. Yo me imagino que la gente que tenga dos de frente lo va a entender. Porque la verdad que, yo ya os digo, yo no tengo por qué esconder nada. Yo siempre soy… Intento ser lo más transparente posible con temas que me afectan a mí. Con temas que me afectan a mí, intento ser lo más transparente posible. Pero con temas que afectan a otras personas, pues evidentemente, no lo suelo comentar mucho. ¿La nanja va muy bien? Sí, pues ya probaremos ya. Ya probaré con alguna de vuestras madres. Bueno, va. ¿Vamos a darle caña o qué a esto, tío?